Un fin de semana negro para la Mago Lupecoa en las banderas celebradas en la localidad coruñosa de Boiro. Onda Revia ha pasado en una semana de la ilusión por el tercer puesto obtenido en la complicada bandera del agua, a la excepción de igualar por partida doble la peor clasificación de su historia con un décimo puesto. Desde el principio los Onda Revitarra supieron que la regata ni va a ser nada fácil, pues tanto la bandera 50 aniversario Riaenseira del sábado como la Concello de Boiro del domingo, el bombo quiso emparejar a la Mago Lupecoa en las tandas más difíciles. En la bandera del sábado la suerte les emparejó junto a Urteibay, Cabo da Cruz y Orio, en donde perdieron 27 segundos respecto al vencedor final Urteibay, mientras que el domingo sus acompañantes fueron Castro, San Pedro y Urteibay, en donde Castro se llevó la bandera llegando 25 segundos por delante de los de Onda Revia. En estos momentos, tras tres banderas disputadas, Onda Revia se encuentra en décima posición de la clasificación general de la Liga San Miguel con la mitad de puntos que el primer clasificado pasa a San Pedro, que es seguido de cerca por Castro y Urteibay. La décima posición no es nada buena, pero sí algo engañosa, ya que por ejemplo se encuentra a un solo punto de la séptima plaza y a cinco de la sexta, mientras que su inmediato perseguidor Arcote se sitúa a nueve puntos. Por lo tanto, una buena actuación en las banderas de San Pedro y Donostia del próximo fin de semana podría hacerla avanzar a algunas posiciones y así no perder opciones al título a la primera de cambio.